Buenas tardes, señoritas, señoras, ladies and gentlemen. Bueno, tengo la grata satisfacción de haberle invitado al doctor Cordero para que nos hable un poco de sus experiencias. Él es un diplomático de carrera y tiene muchas cosas que contarnos. Marco Tullo, bienvenido, te recibo con mucho afecto y vamos a conversar unos momentos sobre las experiencias tuyas como diplomático que has sido. ¿Cuáles son, mi querido Marco Tullo? Bueno, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento por la bondadosa invitación que has tenido a bien formularme para que en este programa de RTU, Radio Televisión Unida, podamos conversar. Bueno, tú has planteado acerca de la experiencia o de las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida como funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, yo ingresé por concurso al Ministerio de Relaciones Exteriores. En consecuencia, ingresé a la categoría más baja que existía en aquel entonces y sigue existiendo de acuerdo a la ley del año de 1964. Es la ley orgánica del servicio exterior, la famosa LOCE. Y bueno, cumplí los requisitos y a medida que iba desarrollando mis funciones, pues fui ascendiendo en la misma, que tiene mucha similitud con la carrera militar. Antes teníamos la Academia Diplomática, entiendo que se restablecerá en el futuro cercano porque últimamente no ha estado en funcionamiento. Y bueno, confiemos que este aporte que se puede hacer al país por parte del Ministerio sea, como siempre fue, muy positivo. La última misión que yo me acuerdo, tú vienes de Malasia ahorita, ¿no? Sí, sí, la última misión que yo cumplí fue como embajador de Ecuador en Malasia y también residente en Malasia y concurrente en Tailandia. Ah, maravilloso. De la manera que tuve los dos países. Inclusive el gobierno propuso que fuera también en Singapur, pero Singapur tiene una disposición muy clara, que aquellos que son embajadores en Malasia, en Kuala Lumpur, la capital, no puedan ser concurrentes en Singapur. Como tú sabes, este es un estado, pequeñísimo estado, porque son apenas 685 kilómetros cuadrados, con más o menos 4 y medio millones de habitantes y tienen una población flotante muy grande, muy grande, porque el último dato que yo tengo es que ellos recibieron el año pasado a más de 30 millones de turistas. De turistas. Tanto es así que ha habido una reunión del presidente Trump con el, llamemos el presidente de lo que es Corea del Norte, Kim Il-Hong, y ahí realizaron el primer encuentro que ha habido de este nivel en la historia de Corea del Norte. Así es, el mundo ha sido una noticia. Una gran conquista, claro, para que un pequeño país, en la isla de Sentosa, que es una isla pequeña, cercana a la ciudad grande, digamos, porque si Quito tiene, hagámonos la idea, 50 kilómetros de largo por 20 de ancho, ellos más o menos tienen, para decirlo así rápidamente, 35 por 20, o sea, más o menos daría los 700 kilómetros cuadrados en este espacio, que por cierto, escindieron, se separaron de lo que era Malasia. Ellos lograron la independencia, y es un país libre, independiente, que ha alcanzado Singapur una tasa per cápita muy elevada, está entre una de las primeras economías del mundo, y es un país, curiosamente, industrializado, sumamente industrializado. Pero un turismo debe ser fenomenal. En tecnología, sobre todo. Muchos visitantes. Sí, sí, es que tienen realmente... Especializados en turismo, seguramente. Especializados en turismo, especializados en turismo. La isla Sentosa mismo es una isla, yo podría decir, casi artificial. Ellos le han ido incrementando, ha ido creciendo, hasta ser un polo de atracción turística, no solamente del Asia, sino yo diría de todo el mundo. Todo el mundo. Y es un país realmente muy peculiar, porque ahí está prohibido fumar en la calle, por ejemplo. Está prohibido masticar chicle. En definitiva, portar o masticar chicle no es posible. Luego de eso, arrancar una flor, una matita, también está penado. No cruzar la acera dentro de lo que es el paso cebra, por decir, la protección al peatón, también, también está penado. Y, en fin, tienen situaciones... Las leyes muy difíciles. Muy difíciles. ¿Difíciles de cumplir? Claro, entre ellas tienen pues la pena de muerte, lamentablemente. Los ecuatorianos no nos acostumbraríamos a eso. Tienen la pena de muerte para el tráfico de drogas, ¿no? Bueno, está bien eso, ¿no? Eso es muy drástico para nosotros, es obvio, chocante, ¿no? Pero son las disposiciones que tienen estos países, entre ellos Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia. Son países que se caracterizan por tener esta forma de castigar. Lo que es el tráfico de drogas. Bueno, tú como abogado especializado en tantas cosas buenas, me imagino que tu experiencia como doctor en jurisprudencia, te sirvió para servir a varios países. Hablemos del mundo europeo o del asiático. Bueno, yo he tenido, digo, la suerte de prestar servicios, desempeñar funciones en Japón dos veces y luego en Corea, en Sur Corea. Por manera que en la sumatoria total de los años que he pasado en el Asia son pues muy significativos para mí y para mi vida. Buena parte de la vida. Buena parte de la vida, efectivamente. Buena parte de la vida. Y te digo que hubo momentos en que fue necesario inclusive aprender un poco el idioma del lugar como en el caso de Japón. Debe ser difícil también. Porque claro, ellos hablan el Bajasa Malayu, que es un idioma muy parecido. Y tú sabes algo de eso. Sí, claro, son frases. Alguito, ¿no? Uno va, como se dice, pescando, tomé clases también, pero la falta de entrenamiento, en fin, uno va olvidando. Pero lo maravilloso de todo esto, Paco, yo creo que ha sido el poder representar al país y el tratar de entrabar, por decirlo así, entrabar el comercio, la industria y dentro de ello la tecnología, incluyendo la parte educativa. Porque son países que han alcanzado niveles altísimos de desarrollo educativo, altísimos. Tanto que, por ejemplo, en Malasia hay la universidad de la multimedia, que todavía no tenemos en el Ecuador, pero en Malasia ya está eso, muy desarrollado. De un lado y de otro lado, la tecnología. Ellos han dado prioridad a todo lo que es inversión tecnológica. El gobierno da todas las facilidades para aquel que quiere invertir en tecnología, que traiga tecnología, por decirlo así, a Malasia, específicamente. Y en Malasia no se hablan otros idiomas, por ejemplo, inglés, francés. El inglés, el chino, claro, el chino, el chino, porque ellos originalmente son, llamemos, isleños, los llamados bumiputra, que significa los hijos de la tierra, los dueños de la tierra. Y luego tenemos a los chinos que vinieron desde la China y se encargaron de todo lo que eran las construcciones, las carreteras, los puentes. Son los grandes hacedores del desarrollo de Malasia y toda el Asia. Y luego los indios, indios que vinieron de la India y ellos formaron parte de lo que es el ejército y la policía. Quienes mejor inglés hablaban eran los indios, porque como excolonia inglesa, su idioma principal era eso, pese a que la India ahí aproximadamente, creo, si mal no me equivoco, más de 300 formas de lenguaje, ¿no? O sea, es una cosa muy grande, un país con 1.300 millones de personas. Muy buena experiencia, ¿verdad? Aquí el país que necesitamos tantas cosas experimentadas. Tecnología, yo creo que lo que el país tiene todo. Ecuador tiene absolutamente todo, mi estimado Paco. Sí, así es. Absolutamente todo. Cuatro bellísimas regiones que tenemos, la Serranía, el Oriente, las Galápagos y la costa. Entonces, naturalmente nosotros tenemos que desarrollar la industria turística de un lado y de otro lado el desarrollo tecnológico, poniendo especial énfasis en la educación. Bueno, mi querido Marco Turio, yo veo que tu experiencia basa en esta cosa diplomática, además de tu profesión que como abogado la ejerces. Es interesante, pero después de haber regresado de Malasia, yo entiendo que te nombraron ellos consuladorario. Sí, así es. Consuladorario de Malasia en el Ecuador o en Quito. Así es, así es, en el Ecuador. ¿Y qué experiencias tú sobre eso tienes? Bueno. ¿Qué tiempo estás de consuladorario? Voy a tener aproximadamente 14 años voy a tener ya, Paco, de representación. ¿De consuladorario? De consuladorario, sí, sí. Ah, yo entendía que eso era después de la embajada. Sí, claro, claro, después que regresé, después que regresé a Ecuador. Ah, yo entendía. Lo que pasa es que el tiempo pasa tan rápido que uno no se da cuenta. Pero sí, no, ya van, ya voy a los, cumplí los 13, voy a los 14 años. Qué bien. Sí, a los 14 años. Bueno, entonces. Hay queridos colegas de los diferentes países, esta es una organización, el Honorable Cuerpo Consular, como tú conoces, que alberga tanto a cónsules honorarios, como es tu propio caso, representando al gobierno de Hungría, cuanto colegas que representan a otros países, incluyendo Grecia, por ejemplo, ¿no? Y Grecia, Mónaco, sí, y así hay una serie de países, creo que son alrededor de 70 los cónsules, entre rentados de carrera y honorarios los que pertenecemos a este grupo. Bueno, nosotros, digamos. Interesantísimo grupo. ¿Alguna equivocación hay sobre eso? Porque de carrera significa el haber tenido un periodo muy largo de ocupación como cónsul. No es a la carrera, sino de carrera. Lo que pasa es que el término es rentados y no rentados, ¿no es cierto? Así es, así es. Es lo que se usa para... Así es, definitivamente. ¿Y cómo te has sentido tú en este grupo consular aquí en Ecuador? Bueno, actualmente está dirigido por el querido colega doctor... Almeida. Almeida, sí, Marcelo Almeida Zúñiga. Él es el decano del Honorable Cuerpo Consular y lo ha venido haciendo naturalmente en forma muy inteligente y ha hecho una serie de programas y entiendo que también las damas del Cuerpo Consular paralelamente han actuado y han tenido programas muy interesantes. En tu caso, por ejemplo, valdría la pena tocar ese punto porque en tu caso, tu esposa dirige las damas del Cuerpo Consular. Sí, coincide, Paco, de que mi mujer es la presidenta del... Liz de Cordero, Liz de Cordero. Sí, Liz de Cazares de Cordero, así es. Claro, pero ella, por ejemplo, hizo un programa que maravillé, entiendo. Sí, ellas... ¿Hablame eso? Bueno, no fue solamente ella, sino... Que le toca... Fue el grupo de damas donde estuvo también tu señor esposa, quien es recordada con gran cariño. Bueno, ellas formaron este núcleo y dedicaron todo su esfuerzo para la reconstrucción de alguna parte de Bahía de Carax. A la entrada en la parroquia Leonidas Plaza hicieron una urbanización. Esta urbanización me parece que tiene alrededor de 45, 48 casas. Que ellas fueron... Construidas por el cuerpo, las damas del Cuerpo Consular. No solamente por ellas, hubieron varios otros donantes porque los precios naturalmente son elevados, pero son casas muy cómodas para familias y entiendo que se escogitó las familias que mayores necesidades tenían. Y esto está en función, Diablo. Absolutamente. Se entregaron las casas, la gente está viviendo allí. Pero de lo que yo conozco, ahora están trabajando para dotarle a la urbanización de un centro comunitario donde puedan reunirse. Y pienso que a futuro también piensan realizar una escuela para los niños de la comunidad, no solamente de la urbanización, sino de todo este sector, ¿no? Yo, de mi parte, aprovecho... Como una obra social, ¿no? Aprovecho un momento para darme de ti, para presentarle una felicitación muy especial a tu esposa. Muchísimas gracias, Paco. Dice Casares de Cordero. Muy amable. Porque ella ha sido la autora que, con el grupo de damas del Cuerpo Consular, pues ella... Sí, los últimos cuatro años como producto de la labor que han desempeñado. Y esto fue con la presencia de esta bella dama, tu esposa Olga Salazar. Bueno, hicieron un grupo de personas de tal forma que destinaron todo su esfuerzo para estar allá presentes y que sea una realidad, ¿no? Una realidad. Recuerdo un caso, por ejemplo, que una señora tenía cinco hijitos. El papá y la mamá, más ella, eran ocho. Y tenía una hermana que también tenía cinco hijos. Y parece que uno o dos hermanitos más. Entonces, mira, era un grupo ya, catorce personas. Y eso se donó gratuitamente. Claro, y ellas les dieron la casa a estas dos familias. Y los muebles y todo. Mira, hace falta muchísimas cosas, Paco. Comenzando por el piso para ganar el espacio de la parte de abajo. Pero están trabajando en eso, están trabajando en eso. Entiendo que han habido ofrecimientos, no sé si uno se han cumplido o no se han cumplido, pero realmente es una labor muy encomiable. Dentro de la programación que realizan las damas del Honorable Cuerpo Consular, consta para este año la construcción de la Casa Comunal, que llevará el nombre de tu querida esposa, Olguita Sarazar de Salvador. En honor a ella, conozco que se va a poner el nombre de esta casa comunal. Y mira, va a ser un centro en donde la gente va a tener ocasión de aglutinarse, reunirse, sesiones, y sobre todo recibir capacitación, que es una parte importante. Yo me voy a palanquear con tu esposa, quien nos invite para irnos a conocer este programa. Claro, claro, claro. Porque valdría la pena ir allá, tomar unas fotos, hacer una película sobre... No, pues imagínate, filmar eso me parece una belleza. Porque este es un programa fenomenal. Claro, para él sería una muy buena cosa, ¿no? Porque lo que sé que estaban trabajando este año es en la parte del alcantarillado. No te olvides que ellos consiguieron desde el terreno, el terreno, adecuarlo, la construcción, y todo esto hicieron con la participación de los jesuitas también. Muy buenos jesuitas. De los jesuitas, son los constructores fantásticos, fabulosos, ¿no? ¿De los jesuitas? Sí, que hacen construcciones. No sé decir el nombre de él. Yo me acuerdo, sí. Pero está dirigido ahí por el director, que será, provincial, nacional. Sí, hacen ellos construcciones. Sí, me acuerdo que el apellido de él es Gustavo Calderón. Gustavo Calderón. Bueno, nos palanquemos los dos para que doña Alicia, la Presidente, nos invite. Que nos sean egoístas y nos lleven. Y hagamos un programa ya. Me parece una linda cosa para que, a través de RTU, se le pueda dar a conocer a la gente. ¿En viviencia tiene que estar allí? Claro, me parece muy bien, Paco. Entonces, desde este momento te pido que te palanquees para ir juntos. Sirvo de intermediario, con el mayor gusto. Yo hago la gestión ante las señoras. Exactamente. Tenemos que ir juntos y aplaudir ese programa. Me parece muy bien, mi querido Paco. Yo creo que eso debemos hacer. Bueno, y ahorita, digamos, este rato estás tú ocupando tu tiempo en tu profesión. Sí, fundamentalmente. Yo tengo en mi despacho con el señor, mi hijo. Tenemos un estudio jurídico, Cordero y Cordero Asociados. ¿Y cuál es la especialización? Nosotros somos abogados, nosotros somos consultores, consultores y tenemos mucho énfasis a todo lo que es el conservar la naturaleza. Nosotros somos defensores de la naturaleza. No, realmente no, pero estamos en capacidad de atender cualquier caso que fuera, pero la especialidad es derecho ambiental. Sí, derecho ambiental. Muy bien. Entonces, en medio de eso, tú te realizas tus acciones como cónsul honorario de Malas. Así es, sí, sí. Muy bien. Bueno, yo te felicito, Marco Antonio. Gracias, señor Paco, muy amable. Y creo que ha sido una oportunidad para poder saludarte nuevamente. Muchas gracias, Paco. Y reconocer tus méritos como ciudadano, como abogado, como diplomático de carrera. Así es, así es. Tantos años. Muchos años. Pasé la mayor parte de mi vida en el servicio exterior. Te felicito. Esa era mi segunda casa y luego he estado ahora en el cuerpo consular. Te felicito y me despido con un apretón de manos, felicitándote a ti. Muy amable. Gracias por la invitación, gracias por la invitación, Paco. Un gran honor estar contigo a través de este prestigioso canal RTU. Gracias, amigo Paco. Bueno, hemos terminado el programa. Ha sido un placer hablar con un amigo tan diseguido como el doctor Martín. Y si nos sigue hablando la letra. ¡Gracias por ver este vídeo!